Pero tú no te has fío, mi Terba Gandhi Está todo el mundo en mangadera Y buscando el FT Y del ciego na' Pero ya se acabó esta vaina Me voy a buscar también de hoy pa'lante Que me de de los tuyos, maydita mujer Hey, dejen ahí ciego comer Hey, hey, dejen ahí ciego comer Hey, dejen ahí ciego comer Dame de los tuyos, maydita mujer Hey, 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 hey Mami chula, ponte la pila Yo soy el crazy que no vacía Ya yo llegué de barato en la fila Digamos en la ruta que tú no te asustas Vendele al ciego de lo que le gusta Esto no se gasta y tú me lo guardas No te pongas panty, pásate la palla Vamos a bailar pa' guayate la espalda Cuando yo te veo de una vez me descontento Ponte mi alante que yo te encuentro Toma doscientos y vamos pa' adentro Pero pa' dónde? Pa' la porcento Y algo que me gusta y me tiene involucrado Contigo quiero un mangá Y yo estoy desesperao' No pa' llamamos mucho tiempo Que el carro está mal parao' Hago mucho de los tuyos Aunque me quede atorrao' Yo soy que tú respetas Si te agarras no te sueltas Reto yo voy pa' allá Déjame la puerta abierta Como quieras va a ser mía Que hoy no que te conviertas Si conmigo lo haces gratis Voy a pruebar que tú asueltas Voy a pruebar que tú asueltas Dejen al ciego comer Que me de de los tuyos enta mujer Dejen al ciego comer Dejen ahí se va a comer, dame de los tuyos, maydita mujer, hey, 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 hey. Cuidado si te ponen y celoso, pues en esas horas vuelo hasta la cabrón, no te pongas en posa. Me equivoco tu primero, analicen en tu cosa, no me escucha la mujer, que sea mala mañosa. Vamos para la discoteca, bebé, no pa' la jumbo, dime si te luchas, pa' que hablas como de trumbo. Oye, fulana, vamos a mangar si tú eres bascana. Pero, crazy, yo soy la novia de tu pana. No yo, tipo, pero tú sí, chafana, vamos a mangar hasta por la mañana. Que si el tiempo viene y me tira por la ventana. Vamos a beber, ya emborrachamos los cuartos de mi bolsillo. Porque verá que yo soy flaco, no pienso que soy sencillo. Depárate con tus amigas que yo voy con mi corrillo. Mira, a ver a tu papá, pienso hacerse castillo. Sé que tú eres señorita y tú mangabas con Trujillo. Y tú mangabas con Trujillo. Hey, dejen ahí ciego con hey, 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 hey. Dejen ahí ciego con hey, 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 hey. Dejen ahí ciego con hey, 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 hey. Dejen ahí ciego con hey, hey. Dejen ahí ciego con hey, 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 hey. Mr. Bacardi, produciendo bacano. Juan Lupa, metiendo mano. La consul general, Gracie M16. El ciego que ve más allá de la música. TN, el científico, Pablo La Ráfaga. Envy Records. Envy Records. Envy Records.